Bien, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que está siendo buscado en todos los rincones del mundo y esto es la cura del limón. Se asegura que la cura del limón es un tratamiento natural capaz de curar o mejorar más de 150 enfermedades diferentes, ¿lo puedes creer? La cura del limón es una forma de depurar el organismo de toxinas, desintoxicar el hígado, alcalinizar la sangre, reforzar el sistema inmunológico, por mencionar sólo algunos de los múltiples beneficios. Y ahora, ¿en qué consiste la cura del limón? Bueno, consiste en beber jugo de limón en ayunas, se comienza con el jugo de un limón y cada día se agrega uno o más hasta llegar a 10 limones, al día siguiente se disminuye a 9 y así sucesivamente hasta llegar nuevamente al jugo de un limón. Esto es bastante, bastante fácil porque únicamente contamos 10 días en el día número 1 vamos a exprimir el jugo de un limón y lo consumimos. Podemos agregar un pequeño, una pequeña cantidad de agua pero debe ser mínima. Ok, día número 1 el jugo de un limón, día número 2 dos limones, día número 3 tres limones. Al llegar al día 10 ya vas a estar consumiendo el jugo de 10 limones y el día número 11 vas a consumir 9 limones. Vamos a ir disminuyendo el día 11, 12, 13 y así hasta llegar al día número 20 donde únicamente estarás consumiendo el jugo de un limón. Y bueno, te vas a maravillar de los beneficios de la cura del limón. Es bastante fácil y la cura del limón refuerza el sistema inmunológico contribuyendo a aumentar las defensas. La cura del limón refuerza el sistema inmunológico contribuyendo a aumentar las defensas. Es beneficiosa para problemas del hígado y vesícula. Es un tratamiento natural para desintoxicar el hígado. La cura del limón desinfecta y limpia los intestinos con lo cual se combate el estreñimiento, los gases y se previenen enfermedades como el cáncer de colon. Se puede solucionar problemas de digestión lentas. Ese es otro de los beneficios. Se dice que la cura del limón es altamente beneficiosa para quienes padecen reuma, gota, artritis y dolores articulares. La cura del limón ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Se afirma que es muy beneficiosa para quienes padecen hipertensión porque contribuye a controlar la presión arterial. La cura del limón parece ser efectiva para la salud del corazón y previene arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares. En la descripción de este vídeo te estaré compartiendo exactamente cómo es que debes seguir esta toma de jugo de limón, que es bastante fácil de hecho, pero ahí la vas a tener en la descripción. Las recomendaciones sobre la cura del limón es que en la cura del limón se utilizan limones frescos y no jugos envasados. Nunca se agrega azúcar ni endulcolorante. El jugo de limón debe prepararse y beberse al momento para obtener todas las propiedades beneficiosas. Antes de beberlo hay que mezclar el jugo de limón con agua tibia o fría. Se debe colocar la mínima cantidad de agua y de jugo. Recuérdalo. Durante la cura del limón se recomienda llevar una alimentación baja en grasas y azúcares, consumir frutas y vegetales. Además de que hay que beber agua en abundancia para ayudar a que el organismo pueda expulsar las toxinas con más facilidad. La cura del limón no se debe extender por un plazo mayor a los 20 días y no se repite hasta pasados varios meses, pero se puede continuar consumiendo jugo de limón y también agregarlo a las comidas. Es impresionante y como última recomendación es que la cura del limón no es recomendada en etapas de embarazo y lactancia tampoco se debe realizar por los niños o por personas que estén tomando medicación o padezcan enfermedades crónicas. En este caso se debe consultar previamente al médico. 1, 2, 3. Bueno, ahí tienes una forma muy fácil de hacer la cura del limón y los beneficios son una lista bastante bastante abundante que te sorprendería ver la cantidad de beneficios que vas a tener una vez que sigas la cura del limón por 20 días.